Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús. Duro, profundo y a la vez hermoso pasaje que acabamos de escuchar. La pecadora pública sorprendida en adulterio que va a ser apedreada por aquellos que se consideran justos, que se consideran santos, por aquellos que consideran que su religión les da derecho para hacer justicia por sus propias manos y que por tanto, como la ley dice, hay que apedrear a la adúltera hasta que muera. Ante esta escena, los judíos, sobre todo las autoridades religiosas, le plantean a Jesús la situación. Le dicen, mira, sorprendida en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Si Jesús la condena, entonces perderá popularidad. Y si Jesús la absuelve, irá en contra de la ley y tendrán de qué acusarlo. Por lo tanto, Jesús no va al problema de la pecadora. Jesús no se detiene en aquella que aparentemente está fallándole a la ley y que está haciendo escándalo. Jesús mira el corazón de las personas en general y de aquellos que lo interpelan y que con malicia lo quieren hacer caer. Y haciendo como que escribe en la arena, los deja que mediten un momento en lo que ellos mismos se están preguntando, seguramente a ver si se dan cuenta de su necedad. Y después al levantar su cabeza les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ellos tenían su atención puesta en la mujer pecadora, en Jesús a ver qué respondía, y Jesús después los devuelve para que vayan a su propio corazón. Y centren su atención en ellos, no en lo externo, en ellos y en su condición, no en la condición de la mujer. Nos puede pasar a nosotros de la misma manera, mis queridos hermanos, qué apresurados para hacer juicios, qué apresurados para condenar. Jesús no dice que la mujer no sea pecadora. Jesús en ningún momento está pasando suavemente por encima de la situación que la está llevando al riesgo de su propia vida. Pero lo que Jesús sí quiere es que nosotros aprendamos a tener la mirada de Dios. Que la misericordia que tanto se nos ha repetido durante esta cuaresma, y que es fundamental en el evangelio de Jesucristo, en el anuncio de su mensaje, y en su propia persona, sea para nosotros una norma de vida. La misericordia, esa que tanto nos cuesta, porque en nuestra vida hay una tendencia a la venganza, al desquite, y al pensar que nosotros haciendo justicia somos mejores que los demás. Mis queridos hermanos, la justicia humana, la justicia civil es importante. Necesitamos algunas normas mínimas de convivencia, ¿verdad?, que nos permitan funcionar más o menos organizadamente. Pero el cristiano debe ir más allá de esa justicia. Por eso, aunque a una persona merezca en algún momento, no sé, un tiempo en la cárcel, donde de alguna manera mediten lo que hizo mal y pague por lo que hizo, nosotros no los podemos descartar, no los podemos eliminar, no nos podemos olvidar de ellos. A veces nosotros queremos hacer de las cárceles un lugar donde se pudran, y donde nadie vuelva a saber de la existencia de esas personas. A veces estamos de acuerdo con la pena de muerte para que desaparezcan los malos, porque esa es nuestra mentalidad. Tal vez ustedes han escuchado el relato del niño con su padre, que están parados frente al mar mirando al horizonte, y el niño, pues con su padre, conversando, el papá le dice al niño, hijo, si matáramos a todos los delincuentes de este mundo, ¿quiénes quedaríamos? Y el niño en su inocencia le dice al papá, quedaríamos, papá, los asesinos. ¿Ven? Porque es que nosotros tendemos a eso. Tendemos a creer que porque hacemos esto bien, porque cumplimos con normas religiosas, con los preceptos y con las leyes, con eso ya nosotros estamos siendo buenas personas. Hoy te invito, mi querido hermano, a que te preguntes, ¿juzgas precipitadamente a las personas? ¿Tienes la tendencia a condenar de una vez sin saber el más allá de esa actitud, de esas palabras, sin conocer la historia de esa persona y qué puede estarla llevando a actuar de determinada manera? ¿Das ocasión a las personas para que puedan, de alguna manera, mostrar lo profundo de su corazón y que no están perdidas para siempre? ¿Les das oportunidad de resarcirse, de poder, de alguna manera, demostrar que en su corazón no hay maldad, a pesar de que hayan algunas actitudes que no son convenientes? ¿Qué pasaría si antes de juzgar a los demás miráramos nuestro propio corazón? Seguramente que no juzgaríamos así, apresuradamente y por anticipado. Seguramente nos daríamos cuenta que en nosotros hay tanta debilidad, tanta fragilidad, que en nosotros la tentación ha triunfado tantas veces y que Dios ha sido misericordioso con nosotros y que cuando hemos vuelto a Él nos perdona, nos sana y nos permite volver a comenzar. Y entonces tendríamos que decir, ¡Ah! ¡Qué duro he sido con las personas! ¡Qué implacable he sido con el que me ofende, con el que me lastima, con el que ha hecho algo mal! ¿Con qué derecho me he atrevido a condenar a las personas? ¿Por qué no he tenido una actitud bondadosa, misericordiosa? Oye, yo te invito, hermano, hermana, en esto que nos queda de la cuaresma en este poco tiempo, ya a las puertas de la Pascua de Jesucristo, invoca al Señor y pídele, ¡Dame un corazón misericordioso como el tuyo! Señor, dame una mirada como la tuya que vaya más allá de las apariencias. Señor, dame un corazón que perdone y un corazón que haga algo concreto para que mis hermanos puedan conocerte y cambiar de vida. Mi Señor, que yo no sea el que quiera arrojar piedras sobre nadie, sino que siempre esté meditando en tu palabra, dejándome transformar por ti para bendecir y sanar al mundo, que es a lo que tú me envías, que esa sea nuestra súplica y nuestra preparación para la Pascua. Los invito a que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio Amén. 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 Amén.